La decoración que se pone en fin de esta canción ¿Qué hacen, no? ¿Qué hacen tú? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Ay, no, chica Es que sí lo es A vos me casa, por favor Así que, vamos, síganos Ya, volumen Deja que no te vayas conmigo Morir en tu casa O que no te vayas conmigo Deja que no te vayas conmigo Deja que no te vayas conmigo ¿Qué hacen? Ay, no, definitivamente ustedes no tienen nada de swing Son totalmente descompensados No bailan nada No tienen el swing que yo tengo Ay, sí, sí, mucho swing Ahorita viene la vieja loca y le da la chimpiolca Tú sabes que ella es mega loca, ¿no? Sí Y todo resuelve a puro grito Sí, pues, es que como está vieja De todo se molesta Vieja, vieja es cualquiera Mira cómo se da de vieja Sí Que ella fue la que le da de comer a los animales De la rica de Noé No, no, no Se pierdan dicho que no hay vieja Dios, mira, comí de la rica y muere Ah, no, se c***on Se c***on No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No estábamos hablando de ti No, no No ¿Están hablando de mí? No, no, no ¿Cómo vamos a hablar de ti tanto? Papu Ah, sí ¿Y de quién están hablando? ¿Se puede saber? Ay, de otra vieja loca que conocemos Ay, de otra vieja loca ¿Y se puede saber quién es? ¿Quién es la otra? Bueno, ven, nadie, tú Ay, de otra vieja loca que conocemos Disculpa, disculpa Así que En ese concepto me tienen Yo me las cuento Dios mío Que las engrío Que las trato con amor Así me tratan Está bien Si ya no me quieren Me voy Me voy a Acapulco Nunca más Me volverán a ver Y a saber de mí Adiós Adiós malagradecida Ahí va mi última lisura Sí Ay, no Váyansele a repadir Bambuna No sale la lisura No sale Estoy muy deprimida Ni ganas tengo de silisura Adiós Hasta nunca, malagradecida No, no, Nati No 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 te vayas, Nati No, Nati No te vayas, Nati Recuerda que tú eres como una madre para nosotros Sí Sobre todo para mí, que soy la más niña Nati, no te vayas Me destrozas el alma No, Nati No lo dejes huérfana No te vayas, por favor ¿Quiénes tus cachorritas, Nati? ¿Cachorritas? ¿No quieres que me vayas? No ¿No quieres que me quede para siempre como ustedes? Sí ¿Sí quiere que me quede? Sí Entonces me voy a quedar Pero ahora sí Ahora sí A ver a ver, este pasillo encantado Te pasito como es Sí Porque lo voy a hacer entrenar Hasta que suden Y yo les sacren oria Nunca más Me volverán a decir vieja loca, ¿entendieron? ¿Qué tengo yo, amor? Pero no te saltes, tú no entiendes. También te ponen en un planeta de los himnos. Y eso a mí me estrecha. Mira, Ana, que voy a volver al planeta de los himnos. Es a ti. Y ahora van a volver a venir jugadores. Sí, jugadores nuevos. Espero que se pulan y se apliquen. Porque creo que ya les tengo reemplazos. No seas tan injusta. Mira que yo soy la más pequeña del grupo y tu palabra me está en trauma. ¡Ah, trauma! Lo que te va a causar un trauma es la paté de cerebro que te voy a dar, hija de mierda, ¿me dices? ¡Ay, muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vas, arriba! ¡Sáquenme hecho! ¡Descanso! ¡Atención, no, chicas! ¡Vamos, dale! ¡Uno, uno, dos! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Los gritos se escuchan hasta afuera. ¿Qué es esto? ¿Un entrenamiento o un cuartel? ¿Qué pasa, equipo? ¡Ah! Así que no sabes si es entrenamiento o cuartel. Dime, amiguito, ¿quién va a decir? Soy yo, pues, Nico, campeón de natación. Nico, de combate. ¡De combate! ¿Dónde me dijiste? De combate. De combate. ¿Qué es esa c***a? De combate. De combate vas a tenerlo aquí. Aquí vas a ver lo que es combate. Y vas a ver... ¡Es bueno, maldito! Tranquila, tranquila. Con calma, tranquila. La camina voy a con tranquila, cuidado. Muy bien. Y vaya, chal, que ha venido a cambiarse. Por un ratito, me pongo mi poli... Su polo, shorty... Y mi super zorro... Estralar. Estralar. ¡Ah, que lo más se ve mali! Es así, yo lo he visto. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aquí te va a todo, vamos! ¡Aquí te va, regalla! ¡Aquí te va, que va, que va! ¡Qué cosa! ¿Qué cosa quieres? ¡Ay, qué cosa! Tanto tiempo que quería conocer. ¿Qué? Que después del entrenamiento nos podamos tomar una foto, así como un autógrafo. Oye, mamita, ¿c***a que esto es una firma de autógrafo? Ya se que la hueviaba a tener mega plaza. ¡Aquí se viene a entrenar, ¿verdad? ¡Aquí se viene a entrenar, ¿verdad? ¡Aquí se viene a entrenar, ¿verdad? ¡Aquí se viene a entrenar, de autógrafo con mi c***a! ¡Ay, Nati, no seas así! Yo también, te comprendo. ¿Quién eres tú? ¡Ay, Joyce Gerovich, de Global Noticias! ¡Ay, Global Noticias! ¡Global Actitud! ¡Global Noticias! Y ahorita, en este instante, te vas al camerino a cambiarte. Y nada, estás sapeando el camerito de los chicos con el cuento que eres reportera. ¡Ya se te conozco! ¡Así es la neta! Las feras acabo de decir nada, las bolitas como... ¡Nati, hició! ¡Así te pide que se pierda! ¡Y a ti te pide que se pierda! ¡Está haciendo opinión, galera! ¡Bueno, pues! ¡Y tú que miras! ¡A cambiarse! Tienes cinco segundos. ¿Cinco? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No, no, no! ¡Y usted, uno, uno, dos! ¡Pierna arriba! ¡Pierna arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Que se respira ese opinión! ¡Esto está el más disparado! ¡Vamos, hija! ¡Uno, dos, tres! ¡Quiero físico, físico! ¡Aquí tú! ¡Ven aquí! ¡Tú no cambias, no! ¡Puro grito eres! ¡Ah, cómo está, mamita! ¿Todo bien? ¡Sí, yo estoy muy bien! ¡Perfecta! ¿Y tú qué tal? ¡Ah, así que todo tranqui! ¡Todo tranquilísimo! ¡Muy bien! ¿Qué te has querido, mamita? ¡Estas son horas de llegar a entrenar! ¡El tráfico, pechuchera! ¡Ya sabes cómo es! ¡Ah, el tráfico! ¡Me llega la punta, la tena, tu tráfico! ¡Anda, a cambiarte rápido! ¡De una enana de miércoles! ¡A cambiarse! ¡Aquí se cambió la tira! ¡Ven aquí, nos muere ya! ¡A cambiarse! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡No, descansó! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Perdón, no escuché bien. ¿Qué cosa dijiste, mi amor? Que para todas, ¿sabes? Está en cabeza de la lista, plaquita. ¡Ah! ¡Qué conquistador! ¡Qué cabeza de la lista! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, o sea que te gustó! ¡Bailación, amor! ¿Quién eres tú? Yo, Simario de combate. ¿Y qué, chuche, combate? ¿Qué es eso? ¡Ah, te crees conquistador, hijito! ¡Claro! ¡Ay, Nati! ¡No lo trates mal a mi bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me has escuchado! ¡Ya lo escuchaste, Mati! Ya lo escuchaste. ¡Ah, me es bonito! ¡Oye, yo me paso por el mundo que te he tenido! ¡Añadí, Mati! ¡Añadí, Mati! ¡Añadí, Mati! ¡No, Mati! ¿No tienes gente que acompañar a los camerinos? Mira que soy la más quebrada de la matadorcita. Matadorcita, ¿qué hacemos? ¿Matar? ¿Será como ese cachorro? ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tú vas acá! ¡Venga! ¡Venga acá toquitas! ¡Venga allá! ¿A dónde se iban? ¿A dónde se iban? ¡Ay! ¡Ayúdala Mario! De repente no se iba a poder cambiar solito, nadie. ¡Ay, mamita! ¡Tú estás bien equivocada, ¿no? ¡Que ese cuerpito es mío! Siempre se llaman las chicas. ¡Ese hombre es mío! ¡Más! ¡Ya me ha dado aprendido con mi belleza, juventud y sobre todo con mi inocencia! ¡Ay! ¡Juventud, belleza e inocencia! ¡Esta vieja que ha fumado, ah! ¡Ay, qué se van a hacer! Oye, bonita e inocente, tú oyes, tú una vieja. ¡Muy lindo! ¡Va un caos con el incirclo! ¿Aquí le dices salto? ¡Al equipo rojo de combate! ¡Muy bien, rojo! ¡Va, espera, espera, espera! ¡No puedo! ¡Eso, salto! ¡Ministro claretiano! ¡Ah, sí, esto es otra cosa! ¡Así da gusto trabajar! ¡Esto sí que es una oficina digna de un jeque árabe! ¡Ay, que se queden sin rancho los soldados de Brian! ¡No me importa! El Estelar del Humor presenta El Cártel del Humor Gracias a... ¡Arriba! ¡Va, viva! ¡Arriba, viva! ¡Arriba! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Va, viva! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Nico, te estoy viendo! ¡Me viene su pesar! ¡Eso, vamos! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Te desmayaste! ¡Te desmayaste! ¡Muy bien! ¡A las ranas! ¡Un dos! ¡Un tres! ¡Cuatro! ¡Cinco ranas! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco planchas! ¡Cinco planchas! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Canguro, malditas! ¡Paso de ganso! ¡Paso de pato! ¡Todas! ¡Tres! ¡Vamos alto! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Sapo! ¡Todas! ¡Paso de ganso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todas! ¡No! 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 ¡ expos! ¡Cámbiate de pañal! ¡Cajajo! ¡Entrenamiento de mates! ¡Quiero verlas ahora! ¡Me desarranco la cabeza! ¡Muy bien! A ver, tú, Lucerita, vamos, dale Se levanta, ¡vamos! ¡A que sigue! Muy bien, a que sigue, ¡vamos, rápido! ¡Loca, vamos! ¡Vamos, núcleo! ¡A que sigue! ¡Con la justa, casi me reviento! ¡Le saco la cabeza! ¡Vamos! ¡Ahí, raza! ¡Puta, pata! ¡Loca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, muy bien! ¡Le mejor matas ahora! ¡Los pocos me han gastado una mierda! ¡Ya, listo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es tuya! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Qué sigue! ¡A que sigue! ¡A que sigue! ¡Vamos, viejoneta, viejoneta! ¡Muy bien! ¡Qué sigue! ¡A ver! ¡TodosOSO! ¡Vamos, viejoneta! ¡Vamos! ¡Vamos, viejoneta! ¡Vamos, viejoneta, viejoneta! ¡Vamos, viejoneta! ¡Acércate, mejor! ¡Acércate! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Cómo vas a matar allá? Ven, si te lo respondes a ti. Nada. ¿Qué sigue? Vamos. A ver, Nico, quiero verte. ¿Listo para su primer salto en la torre? ¡Listo! ¡Aprende, Marce! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rosa Valente! ¿A quién le dedica su salto? Al imbécil que no ha querido subir. ¡Ay, mi amigo! ¡Proceda a su salto! ¡Vámonos, palmón, chicoño, va! ¡Ay! ¡Váganle por ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ajúca, palma! ¡Ajá! ¡Ajúca, palma! ¡Hormiga Atómica! ¿A quién le dedica su salto? ¡Angelita Leiva! ¡Ay, yo le dedico a todo el Perú! ¡Salta Tortuga Gorda! ¡No me lo sentiste! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nada de miedo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Aviente, vete, vete! ¡Mario de Rivaren de combate! ¿A quién le dedica su salto? ¿Qué salto? ¡El salto! ¡El salto que te está chupando! ¡Aquí le dedica el salto! ¡Al equipo rojo del combate! ¡Muy bien, rojo! ¡Va, espera, espera! ¡Caso, no puedo! ¡Eso, es alto! ¡Vamos, vamos, mi patrón! ¡Bátalo, bátalo! ¡Aquí es Ene Aucera! ¡Que se está haciendo la pila! ¡No, no, no! ¡Aquí vive el salto de la muerte! ¡Son 12 metros! ¡Con tus tallas son 10 metros! ¡Vamos, chica! ¡Eseña Aucera, ¿a quién le dedica tu salto? ¡A mi familia! ¡A tu familia! ¡Te están viendo! ¡Vamos, Eseña! ¡Fuera, coraje! ¡No hay dolor! ¡No hay miedo! ¡Vamos, hija! ¿A qué? ¡Un paso, ¿no? ¡Fue un gusto conocerte! ¡Ay, agárrate, carajo! ¡Me p***, madre! ¡Vamos, chica! ¡Paso! ¡Vamos, chica! Mujeres, las mujeres estamos dando la obra en el vole y en el deporte. Y también en el periodismo. Joyce, ¿a quién le dejan su salto? ¡A todos los expresidentes! ¡Muy bien! 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 ¡Y pies brevios! ¡Y yo que me paré a atacar, me viene a mí a castigar! ¿Por qué? No, me salte dijeron que a la mala, a la vida quedara en combate nomás. ¡No! ¡Eso es un abuso, un abuso! Yo lo voy a poner en el noticiero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además, yo estoy expresada. Estoy al borde de un derrame gástrico. ¡Invierdita! ¡Ay! ¡Ay! ¡A toda mi juventud, estoy dejando la cáncer! Voy a quejarme mi abuelita. No hay dolor, no hay dolor No hay cansancio Así que el misterio va a coger Vas a ver, está pérdida que está pálida Mucho cuidado Ahora, para que recuperen el vigor Las fuerzas y las vitaminas No hay nada como el natipan Vamos a recibirse un natipan Sírvanse por favor un natipan ¿Todas? Muy bien, muy bien Muy nutritivo el natipan ¡Ay, qué rico! Muy bien, Nico ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias, Mario A ver, las dos niñas atrás A ver ¡Ay, Yesenia! Es el natipan con ajo y cebolla Comiendo el natipan Serán tan lisurientas como yo Coman su pan, por favor Ay, chicos, ¿están creyendo que comiendo este pan Vamos a dar lisuras? Coman su natipan ¿Qué tal está el natipan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal está el natipan? ¿Qué tal está el natipan? ¡Tú rico con el natipan! Este pan está más rico que la cocha ¡Tú, Mario! ¡Para este pata de la re... ¡Para este río rico de la cocha! ¡Carajo, está buena! Por la re... ¡Para que te parió que rico está este pan! ¿Qué tal está el natipan? 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 No es lo mismo subir al pináculo de una montaña Que subir a la montaña con un pino en el culo ¡No! ¡Dame esas cosas, soy! ¡Este es el problema falso que prostituta virgen! ¡Ojo! Va un niño a la farmacia y le pide el farmacéutico ¡Señor, señor! ¡Ven dame una docena de preservativos para mi mamá! ¿Qué? Y el vendedor le dice ¿Para su mamá? ¿No será para su papá? ¡No, porque mi viejo está de viaje! Una baña loca Que me lleva a la olla Quiere ser vinculada Como esto es mi vida Una baña loca Que me lleva a la olla Quiere ser vinculada Como esto es mi vida ¡Adiós, amigos! ¿Y ya llegó el papi que todos esperaba? Que te va a poner a gozar Y vos, tu papá te impanda como que te vuelves pecadora porque te vas al desbande ni la vengadora se resiste en este cuerpo con igueno y esta aquí sigue bajando y aquí está el color el sabor y todos los detalles aquí en la previa del cárter el humor con un sorteo que está extasiado acalorado con un dolor casi excitado y nos encontramos en las inmediaciones en nuestro primer escenario deportivo el colozo de José Díaz calentando el ambiente para el Perú Uruguay y agárrense porque ya se formaron las parejas y no para bailar no estamos hablando de Nido Forlán con Pizarro con Luisito Suárez con la foquita sino de la Bustlú Cártico de Checho Ibarra está bueno el cruceo vamos para Trabajito Sí 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 no hay saludo ¡Saludos! ¡Saludos para todos! ¡No hay, no hay saludos! ¡Un saludo! ¡No vamos a salir! ¡No hay chistes! ¡No vamos al sótano! ¿Ustedes saben por qué a la oscura le gusta el rock? ¡¿Por qué?! ¡Porque tiene una casa para roquear! ¡La bebe con la bebe! ¡Un saludo! ¡Chistes! ¡Yo tengo chistes! ¡Yo tengo chistes, mamá! ¡Chistes! ¡Chicos, chicos, escuchen! ¡Va un niño a la farmacia y le pide el farmacéutico! ¡Señor, señor! ¡Ven dame una docena de preservativos para mi mamá! ¿Qué? Y el vendedor le dice... ¿Para su mamá? ¿No será para su papá? ¡No, porque mi viejo está de viaje! ¡A ver! ¡Que el niño tome la sopa que viene de selva! ¡Tu chistes, mi amor! ¿Ustedes saben cómo nacen los niños? ¡CÓMO! ¡Primero la camisita! ¡Primero la camisita! ¡Luego el cuerpito! ¡Luego los placitos! ¡Y luego la piernita! ¡Lo que no sé es cómo hacen después para armarlos! ¡Le paro! ¡Ah! ¡¿Ud ¡Isándole! ¡Sí! ¡Enernodo suegra! ¡Qué cena, hija! ¡Cómo estar, señor! ¡Sí! Acá pues, hoy... ¿Qual es el juego favorito de las ranas? ¡¿Cuál? ¡Ay, el sapo! ¡Oye, chiste, mi tía! ¡Batería! ¿Cuál es el hombre más estudioso del mundo? ¡Ay! ¡El taxista! ¿Por qué? Porque, si bien termina una carrera, empieza la otra carrera. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así que chiste! ¡Ay! ¿Ustedes saben que tiene cuello y no cabeza? ¡Qué! ¡La botella! ¡No! ¡No, esto es muy, muy! ¿Ustedes saben qué le dijo el pavo a la pava antes de irse a dormir? ¡Qué le dijo! ¡A pavo a la luz! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uchiste, vamos! ¡Muchiste más! ¡El señor! ¿Ustedes saben qué le dice? ¡El chiste chamán! ¡El chamán! ¡Al mundo! ¡Bien! ¡No me jorobes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El chiste, mi amor, hermano! ¡Chicos, chicos! ¿Ustedes saben cuándo la luna es más pesada? ¡Cuándo! ¡Cuándo es luna llena! ¡Vamos! ¡Pero para esto, su saludo, no va a salir del tiempo! ¡Aprovecho los segundos que le quedan bebidos! ¡Mira, como usted nos cae bien! ¡Como de aquí se va el mausoleo! ¡Mande su saludo! ¡Para quién! ¡Mi chibola! ¡Salud, va a ser maestro! ¡Un saludo! ¡Mi chibola, venlo ríos! ¡Mira, mamita! ¡Y justo está pasando la guerra de Perú! ¡Gracias! ¡Eso es todo lo que yo hiciste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A ver, la niña! ¡A ver! ¡Un saludo! ¡Es Conan! ¡No! 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 ¡Ay, adivina! ¿En qué se parece una mariquita a una sartén? ¡Eh! ¡Eh! ¡En que las dos se calientan por el puto! ¡No! 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 Bueno, ¿sí saben qué hace una ratita sentada en un banquito? ¡Sí! ¡Esperando un ratito! ¡El maento Sopín! Dígame que dijo, señor Borlocho, una señora que estaba en lactar a su bebé... ¡O en pecho afuera! ¡O en pecho! Señora, aunque usted no cría a su hijo, me invitó a cenar. ¡No! 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 ¡No Algo de eso, por mi empresa. ¿Un chibuelista? Sí, mi amigo, que me quiere mucho. ¿Tú inauguraste? Sí, yo también inauguré. ¿Fuiste su primer hombre? Sí, yo también fui su primer hombre. ¿Te lo juró? ¿Y por quién te lo juró? Por sus hijos. ¿Saludos? Sí, vaya, ¡ahí! Pues vos me pagaron. ¡Saludos por vos! Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu flaquita? Le gustan mucho los animales, los amas, los quieren. Ah, les quiere a los amas, a los animales, a las mascotas. Dime, ¿es voluntario en el parque de las leyendas? No. Este, ¿trabaja en la sociedad protectora de animales? No, tampoco. Ya sé, es veterinaria. ¿Y por qué dices que tu flaquita ama, adora y quiere a los animales? ¿Por qué? Porque todos en el mar lo dicen, que le gusta el perrito. ¡El último, el último! ¡Selva, selva! ¿Qué pasa, qué pasa? Ahí está, vamos. ¡La buchita del tumor! Expliquenme, atención. ¿Qué es aquello que tiene 40 cabezas y ninguna cabeza pienso? ¡Qué! La cajita de cóforos. Si hay una persona que se opone al matrimonio. A ver, ¿quién quiere ser concha su máquina? Bueno, como nadie se opone. Soy coordinador y supervisor oficial del movimiento nocturno satelital. ¿Qué cosa es eso? Soy guachimán. Al dígamo de chimbote le tumban el kiosco por pájaro loco. Ay, es el día más feliz de toda mi vida. Hoy me caso. ¡Qué emoción! Y lo mejor de todo es que me entregaré por primera vez a un solo hombre. Bueno, eso es lo que él cree, claro. Bueno, primero fui Miss y ahora seré la dueña de toda una flota de buses que van a provincia. ¡Ay, qué emoción! Y lo mejor de todo es que voy a esplumar a ese mongolón. ¡Qué emoción! ¡Ay, cómo está mi reina! ¡Ay, mi vida! ¡Mi hija mía! ¡Ay, papito! Hoy día te casas, hija. Hoy día te casas. Eso sí, no te olvides que después que le quites su plata y sus propiedades al tarado ese... Después que te casas, por supuesto, ¿no? Recuerda que yo soy tu padre. ¡Ay, papito! ¿Cómo vas a decir eso? Claro que sí. Te prometo que vas a estar en la mejor casa de reposo para ancianos. Perdóname, no te escuché, hija. ¿Qué dices? ¡Ay, no, 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 papi! Que te pondré en reposo cuando estés anciano. ¡Ah, que escuché otra cosa! ¡Qué alivio! Claro, que hechos de paso no te falta nada. Bueno, papi, ¿sabes qué? Vamos rápido a la iglesia antes que el tarado ese se dé cuenta. ¡Vámonos, hija! ¡Qué emoción! ¿Vas a ser feliz y yo mucho más que tú todavía? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oh! Otra vez se chuparon el vino y me dejaron molientes en azúcar. ¡Uy! ¡Ya no veo las horas que llegue mi pichocito! ¡Por fin me voy a casar, mamá! ¡Por fin encontré una mujer santa, pura desinteresada y con un suegro que es un sol, mamá! ¡Ah, no, hijo, yo te digo lo que pienso! ¡Esa mujer a mí no me gusta! ¡Tus anteriores esposas se llevaban mejor conmigo! ¡Mamá, por favor, mamá! ¡Ni se te ocurra mencionar esa vaina! ¡Que mis otras esposas, por favor, mamá! ¡Mi bebé cree que soy soltero, castro y puro, mamita! ¡Mamá, hay algo acá, cajo, que no me gusta! ¡Y yo he traído mi Chaira! ¡Tu Chaira! ¡No sea mi Chavita! ¡Mamá, ya se ha ido a esa vaina, que no te pases, mamá! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, mira! ¡Cierto, loco, cierto! ¡Pero mírala, mamá, qué hermosa, qué bella! ¡Mamá, mírala! ¡Y de repente puedes atracar con mi suegro! ¡Ahí está, míralo! ¡No camina, pena! ¡Ahí está! ¡Tan loco tú que yo voy a cambiar pañales a ese viejo! ¡A mí! ¡Uno de 20, máximo 30, ya sabes! ¡Ay, mamá, es como la polio! ¡Ataca eso, los niños! ¡Mira, papá! ¡Ahí está el mongolón ese! ¡Se suspira que el día de mañana se va a quedar sin un sol! ¡Sí, hija! ¡Tú vas a ir igual que tu padre! ¡Desinteresada! ¡Qué tal! ¡Vamos acá, mi amor, mamá! ¡Mamá! ¡Por fin vamos a ir marido y... ¡Mmm! ¡A ver! ¡Ya, por favor, hijo! ¡No moleste! ¡No hay tanta vaina con la cola! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, vamos a hacer el matrimonio un poco rápido! ¡Vamos acá, Marichelle! ¡Bueno, yo! ¡Sí, también! ¡Acepta! ¡No, por favor, rápido, rápido! ¡No, por favor! Bueno, antes de declarar los maridos y mujeres, quisiesen que los feligrese si hay una persona que se opone al matrimonio. A ver, ¿quién es ese conchasumáquina? Bueno, como nadie se opone... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Nadie, señor! ¡Pare, pare! ¡Cárgate, conchasumáquina! ¡Esta es una farsa! ¡Porque yo soy la verdadera esposa! ¡Porque el desgraciado que está allí! ¡Y esa forajida se quiere cazar ¡Sólo por el billete! ¡Y yo tengo que ir todo rico! ¡Pare mostrar quiénes son los verdaderos herederos de este hombre desgraciado! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que te vas a... ¡Esta herencia se pertenece a mí! ¡Sí! ¡Papá, papá! ¡La herencia es para mí! ¡Yo soy el único heredero! ¡Uy! ¡Mi señor todavía no ha muerto, no ha muerto! ¡Otra vez conmigo! ¡Ah, no! ¡Pero después de esta, te va a quedar muy poco tiempo de vida! ¿Cómo? ¡Hay una cosa que yo no entiendo a esta gente inadmitible! ¡No! ¡No me van a estar a casar con esta fea desabrida esqueleto! ¡Horrible monstrua! ¡Perdón! ¡Con la pata de vieja! ¡Nadie se mete! ¡Pero en la fiesta! ¡Pero en la fiesta! ¡Pero en la fiesta! ¡Pero en la fiesta! ¡Oye, tarado! ¡Yo te dije que algo me olía mal! ¡Esta fiesta nadie me la jode! ¿Ok? ¡Si hay que meter golpe, le metemos golpe! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Acúrate los modales! ¡Que dirán los invitados! ¡Somos gente firma! ¡Que llegan a la punta de la fiesta! ¡Como! ¡Así que nosotros te llegamos a la punta de la fiesta! ¡Ya te olvidas! ¡Como conocí a tu hijo! ¡Apenas tenía un mototaxi! ¡Cuando nos casamos recién empezó a comprar los ómnibus uno tras de otro! ¡Y mi cuenta bajaba, bajaba, bajaba! ¡Y tu decías que yo era la mujer! ¡Más hermosa, generosa y buena que había pasado por la vientre! ¡Todo lo hacíamos por la plata! ¡Cállate la boca! ¡Cállate por todo el chico! ¡Hasta que el pelo le falso! ¡Por favor que están hablando! ¡Tranquilícense! ¡Tú que callas desgraciado! ¡Ay no! ¡A mi viejo nadie le pegó! ¡Cállate por todo el nino! ¡Y la gente le pegó aẳngelaBre! ¡Nos vemos! ¡À conozca! ¡Los vemos! ¡Cuántos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Adiós! ¡E tamo son照laremos! ¡Óh, no veo!! Adiós, vi uncas! ¡Adiós! ¡I Mineconату erstes! Cállate por todo el camino del zaten… Cállate por todo el mundo en excludingос localidad ¡No, por tu culpa, muchachos! ¡No, por tu culpa, muchachos! Respeta nuestra inocencia Lo que ustedes hagan por nosotros hoy Nos servirá cuando seamos grandes Siempre vendrán Los niños amamos la paz Siempre vendrán Tiempos mejores ¡No, por tu culpa, muchachos! 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 Esta es la historia de un ministro de defensa Que no queremos decir su nombre Pero empieza con Pedro Y termina en claretiano Que pasó De semaforero A Ricky Rico De cachinero A Rico McPato En una palabra De un simple zumba Al gran Will Smith Y transformó, según él La porquería de oficina Que tenía como despacho A una oficina más lujosa Que la que se compró La suegra de Toledo ¿Cómo es posible Que un ministro de defensa De mi categoría Ten este chiquero Como oficina Este cuartucho Ah, tan bagre Hasta el barril del chavo Es más elegante Que es tan posible ¿Qué nivel? Este despacho No va conmigo No es de mi level Yo soy un maldini Y esta oficina Es para un González Yo soy un ministro Penn Davis Y como no soy un Gilberto Me voy a reventar Todo el presupuesto Que estaba destinado Para la compra De las botas De los adores de Brian Y se acabó Y agarraron mi oficina Bueno, total Este sencillo Solo alcanza pues Para cambiar los muebles Ah, para la alfombra Los cuadros Pero para las arañas Los escritorios Las puertas y ventanas Café Agua Y bocadictos Necesito chocar Con un saldo De lo que teníamos Que comprar en armamento Porque en la Haya Somos sí o sí Fijo Porque Chile Se nos viene con todo Así que Pero para poder Hacer estos cambios Ah No puedo hacerlo así nomás No, no, no Con una sola decisión mía A mi libre albedrío Necesito autorización Necesito consultar Necesito permiso En una palabra Necesito luz verde Voy a llamar a mi primera dama Que tiene que estar limpio Porque no se moleste Aló, Nadine Aló, sí ¿Con quién hablo? Perdón, no reconoces mi voz Primera dama Ay, disculpa ¿Cómo no voy a reconocer tu voz, Pedro? Gracias, primera dama Dime, ¿cuándo te toca reunirte con el premier Jiménez? ¿Perdón, don Jiménez? Pero si yo despacho con él todos los días ¿Todos los días? Qué raro Pero tú vas solo con el cuy ¿Pero qué cuy? Te habla Pedro Pedro, pues ¿Tú no eres Pedro Pablo Kucheski? Uy, esto me suena a Botafogo Por favor, Nadine Me extraña Araña Que siendo mosca no me reconozcas Seré soboncito Pero soy tu ministro favorito Ay, 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 ya Mucho floro, por favor Mucho bla, bla, bla Dime, ¿qué es lo que quieres? Mi primera dama Necesito su aprobación Para hacer unos pequeños cambios en mi despacho ¿Cambios? ¿Cambio de ministro? No, 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 no No, no, no No, no, no Cambio de pequeñas cosas en mi oficina, nada más ¿Y qué clase de cambio serían, Pedrito? Minucias, cosas mínimas Comprar lapiceros Un par de clips Este, cegrapas Un perforador Y cambiar un foco de 100 por 1 ahorrador ¿Fula o feria? Ah, bueno Me parece bien Me parece muy bien, Pedrito Así vas a llegar muy lejos con nosotros Ah, sería muy feliz Si me dejan llegar hasta diciembre Agradezco tu lealtad hasta fin de año No, no, no No lo hago por eso Quiero recibir mi canasta, mi pavo y mi gratis Ay, Pedro La verdad ya no sé qué hacer contigo Entonces ¿Quieres luz verde para todos los cambios de tu oficina, verdad? Sí, se lo ruego, primera dama Muy bien Entonces A ver de rojo Uy, ¿el semáforo del poder? Querida verde, querida verde Blue verde ¿Verde? ¡Yupi! ¡Yupi! Entonces Lo hacemos, primera dama Ya, Pedrito Después hablamos Primera dama Que Dios la bendiga Dichosos los oídos que la escuchan Gracias, primera dama Hasta luego, Pedrito Hasta luego Uy, salió los cambios en mi despacho Entonces Manos a la obra Muchachos Operación Transformer ¡Vamos! Mi teléfono Mi cartera Ministro Claretiano Uy, ahora sí, esto es otra cosa Así da gusto Trabajar Esto sí que es una oficina digna de un jequeada Ay, que se queden sin rancho los soldados de Brian No me importa Que se queden sin gasolina los helicópteros Total Yo aquí estoy feliz Y no me falta absolutamente nada de nada Uy No le voy a rellenar el frigobar Todo tiene solución Mañana le invento un impuesto a la propina de la tropa Y la hago linda por mi madre ¿Quién me llama? Uy, mi primera dama ¿Aló, primera dama? ¿Aló, Pedro? Sí, el mismo que viste y calza que desea Oye, Pedro, ¿se puede saber qué cosa estás haciendo? Este, no sé a qué se refiere, ¿ah? Oye, no seas carepalo, pues, Pedro ¿Ya? Hay un rumor que está corriendo Que te estás gastando más de 300 mil En remodelar esa oficina Dime, ¿tanto cuesta unos clips? ¿O tanto cuesta un fotógrafo? Pues, primera dama, compréndame Yo soy el ministro Oye, papito Tú estás ahí porque yo te he puesto Y te quiero Así también te saco y te me arrancas O sea, no llegas a primavera No, mi canasta, mi pago, mi gratis Espero que esto no llegue a la prensa Porque de lo contrario Estaremos fritos Y bajaremos más en las encuestas No, por favor, primera dama No diga esas cosas, por favor Ni menos por teléfono Nos pueden estar chuponeando Recorde la última vez Qué sinvergüenza este pelado Ay, primera dama Está bien que me haya Usted llamado la atención Y molestado mucho conmigo Pero no es para que me diga Pues, amigo, tampoco sinvergüenza Perdón, yo en ningún momento Te he dicho sinvergüenza Bueno, me pareció escuchar sinvergüenza Primera dama Esto no puede salir en los medios Ese programa del domingo Me va a destruir ¿Cuál programa? ¿Cuarto perder? ¿Punto fatal? ¿Día F? ¿O panodrama? No, el cante del humor Ay, no, no, no Eso sí que no Todo eso es por tu culpa Primera dama ¿Puedes llamar A coordinar con Cocito? Digo, con Oyandra A hacer una cortina de humo Mira, ¿qué le parece Si Tula va a bailar el gran show Y su bailarín que saca a Arbona? ¿Qué le parece? Ay, qué conchudo Este cabeza de fotos Primera dama Me parece que lo de cabeza de foto Ya es demasiado Es un exceso de su parte Ah, no En ningún momento Te he dicho cabeza de foto Oye, Pedro ¿No será que nos están chuponeando? Ah ¿Usted cree, primera dama? Sí Mejor hablemos despacito Para que no nos escuchen Sí, sí, sí Hablamos bajito Para que no nos graben Oiga, ¿pueden hablar un poco más alto? Porque no les entiende nada Así no se puede trabajar Oye, ¿qué haces chuponeándonos, enano maldito? ¿Eh? ¿Y cómo sabes que soy enano? Porque lo que estás haciendo es una bajeza Ah, nada más Cabeza de mica Cabeza de mica ¿Qué cabeza de mica? De mi cabezón, pues Oye, ¿no te da vergüenza chuponear A la primera dama y al flamante ministro de defensa? ¿Ministro de defensa? Pero para gastar de 300 lucas Para arreglar su oficina Si eres bueno, ¿no? Cabeza de mi pe ¿Cuál cabeza de mi pe? Cabeza de mi pepino, pues Perdón Ah, no Ah, no Esto va a ser titular en todos los diarios Con esto me tumbo al ministro Y a la aprobación presidencial al sótano Pedro, Pedro, pero haz algo Si no, cambia el ministro Pero yo, primera dama Es tu problema Ay, me cortó Este, ¿sabes qué? Oye, enano Media vida, meopolvo Esto no se va a quedar así Ahora vas a saber lo que es mixtura ¿Y qué tiene que ver mixtura? Con un chuponador como yo ¿Sabes cómo? Porque vas a terminar como Cuyacilindro ¿Listo? A la mente Esto es vida, cara Por eso me tuve que hacer Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Pilsen Callao Porque esto es bueno Porque esto es bueno Que esto es bueno Porque yo quiero más complicaciones Por eso me liberé A tonita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Queremos un país sin violencia Desde muy pequeñita Que nadie nos maltrata Que nadie mate a nuestros papitos Por robarles Queremos vivir en paz Ya es tiempo de escucharnos Los niños queremos crecer en paz Respeta nuestra inocencia Lo que ustedes hagan por nosotros hoy Nos servirá cuando seamos grandes Siempre vendrán Los niños amamos la paz Siempre vendrán Tiempos mejores Agradecemos el invalorable apoyo A las siguientes personas Que se sumaron desde un primer momento A esta cruzada de la paz Y no abandonaron esta noble causa Susana Villarán Alcaldesa de Lima César Acuña Alcalde de Trujillo César Álvarez Presidente regional de Ancash Juan Sotomayor Alcalde del Callao Crisólogo Cáceres Presidente de ASPEC Y al presidente del INPE José Luis Pérez Guadalupe Muchísimas gracias A cada uno de ellos Parece que ha empezado el mes de septiembre Con la pata izquierda Qué afán de esta gente En querer meterse en la compra De mis propiedades Que si las compré yo Que si las compró mi suegra Que si las pagó Ecoteba No me dejan en paz Carajo Lo único bueno es estar en el extranjero Que estoy lejos de todo Cerca de mi escondite Qué raro Mi Galaxy S10 Suena como teléfono fijo Será que es la Elian Llamada de larga distancia Esa vieja como extraña Aló Aló Con el doctor Toledo De parte de quién Del diario del comercio El doctor Toledo no está Ya Cholo Invitador te crees ahora He dicho que el doctor Toledo No está Está en una reunión Ya Cholo Te creo Dime Aquí no te puedo volver a llamar El doctor Toledo Se desocupe un año Uy ya Cholo Te crees Paloma He dicho que el señor Toledo no está Huevo Se desmenta, tengo dotes de metador Y pude engañar a este periodista de pacotilla Ay, qué peor me puede pasar Y cómo lo hace Puede ser negocio Y cómo lo hace Puede ser negocio Ay, llegó la plata Mira Cholo He venido a hablar contigo ¿Ah, sí? Tengo una idea Una gran idea Cholo Y dígame Qué gran idea suegrita No me digas que pienso Comprar el Vaticano con papi No Cholito Eso no Quiero que salgas a la prensa Y digas toda la verdad ¿Qué? Que la plata era tuya Y que yo solo era tu pantalla Oye vieja loca Jamás Escúchame, jamás escucharás Esto de injuvación Esa calumnia De mis labios Qué calumnias Eso es lo que tú estás diciendo Puras calumnias Jamás suegrita Yo nunca diré eso No me obligues Ok Cholo Te fregaste conmigo No sabes de lo que soy Jamás Todavía encima Has embarrado Y mi hijita Elia Y me has metido En toda tu cochinada Ay, ándanos Allá afuera, afuera Estoy ocupado A ver qué casa Compro ahora Ya, arranque Ah, sí Ahora me botas Y antes Suegrita firma Suegrita firma Esa la cojula La suegrita firma Pero ya verás La venganza Es un plato Que se come Bien frío Ah, vaya Que está casi frío Esos Bueno Mejor me voy a me escondite A mi oficina De Washington D.C. Ay, qué tranquilidad En mi oficina De Washington D.C. Lejos del Perú Los sismosos Maleteros Y de los periodistas ¿Qué hacen En mi oficina De Washington Periodistas De pasquín Y panfletos Granilazos De la pluma Carroñeros De la prensa En una palabra Soplones Del periodismo Carajo Hasta de difamaciones Y calumnias Y mentiras Que yo soy un corrupto Son leyendas urbanas Es mentira Todo lo que yo digo Es mentira Todo lo que dicen De me ¿Quién los ha traído? Por Dios Aquí no se juega Perú Un momentito Cholo Yo te lo advertí Yo los he traído Esta es mi venganza Por tu culpa Me han metido En esta investigación Vieja desgraciada Yo te reviento Por Dios Ya basta de floro ¿Por qué no dices La verdad? Sométete al detector De mentiras O tienes miedo Basura Cuando quieras Donde quieras Y a la hora Que quieras ¿Qué te parece Para cuando el fiscal Me declare inocente? ¿Quién te va a declarar Inocente? A ti eso es más difícil Que hacer gárgaras Boca abajo ¡Tocero! Mujer de poca fe El que dice la verdad No miente ¿Qué pasó? Parece que arrancate Se empierde, cholo ¿Sabes qué? Mejor me borro Como dijo Periquito Me hago el cojudo Y me quito Yo te sigo, suegrita ¡Oye! 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 Ese ranazo ¿A dónde vas? La cosa es contigo No con la momia Juanita ¡Habla! Oye, a mí me respeta Soy el testículo de Hobbit Oye, cholo Tu suena ya te echó ¿No? ¿Sí? Y dice que el pago Del holocausto No ha tocado ni un solo sol Para comprar propiedades ¿Tú qué piensas de eso? Eso de la pensión Del holocausto Es una pantalla O en mi suena Tiene más plata Desde un jeque árabe ¡Gravía! ¡A store! ¡Gravía! 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 ¡Eso es mentira! ¡Es falso! ¡Es mentira! Yo pagué mi casa de punta sal y caballo con las cátedras que vi en Harvard. Las pagué con mis ahorros cuando vendía pescado, tamales y lustrada tamas en cabana. Las compré con mi vivienda. Techo propio. Techo para mi país. ¡Ah! ¡Las miércoles! Las pagué con una mermelada que vieron en la carretera interoceánica. ¡Este sube más falso que prostituta virgen! ¡Infeliz! Señor Inca Yaguar. ¡Ah! En Inca Yaguarhuaca. No, no, no. Yaguarhuaca. Eh, díganos. Díganos. ¿De dónde sacó su suegra para comprar una oficina de casi un millón de dólares? ¡Si es Malmicia que se me apurera de Asentamiento Humano! Que maldito eres Mi suena no es tanicia Ella canceló a su oficino de Sorco Con su tarjeta American Express Su tarjeta de Visa Oro Mastercard Platinum Citibank Plus A la miércoles Tiene una tarjeta bonus y sin puntos Ese es más falso que Atahualpa en la Guerra de la Galaxia Choledo, Choledo, Choledo Choledo, ¿por qué en la última reunión que tuvo el Premier con Perú Posible No lo invitaron a usted? No me invitó al Premier porque tenía que ir a Mistura Fui a ver el partido Perú-Nuruguay Fui testigo del matrimonio del bígamo de Chimbote A la miércoles No me invitaron porque si no la gente iba a pensar que el Premier iba a estar al lado de Momón ¿Qué te llores más falso que pata de boa? Señor Choledo Señor Choledo, ya veo que para usted la cosa se le ha puesto bien fea Ah, no más que tú Señor Choledo, la última vez que estuvo en el Congreso Usted manifestó muy claramente que si le descubrían una prueba de cualquier cosa fea Usted se iba a retirar de la política Y ahora, ¿qué va a ser que ahora que le haya encontrado más pruebas que Chiquito Flores por morder orejas? ¡Qué gracia! Reafirmo mi promesa Nunca voy a ser candidato a la presidencia Al Congreso Al Ministerio Al Alcaldía Regidor de Cabana A la miércoles Me voy contigo a 2016 Una preguntita Antes tu símbolo de tu partido era la T Ahora lo has cambiado por la E A ver, cuéntalo por qué Ahí está el símbolo Arrima tus cachos Antes era la T de trabajo Ahora le pongo la E de inocencia ¿Qué estás hablando, Serrano? ¿Qué estás diciendo? Tú sabes que cambiamos la T de tramposo Por la E de ecotema Desde muy pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz Y pensé Los internos del penal de Luligancho Expresan una vocación de paz Y piden con alegría, entusiasmo y voluntad Que sus voces se unan a estas iniciativas Caminé mil caminos Fui buscando el amor No encontré la playa Y solamente me dejó Una estrella clavada Justo aquí en el corazón Como bien dice Carlos Hermanos que están privados de libertad Mi agradecimiento y mi felicitación Y que de ahora en adelante Este centro penitenciario Realmente sea un lugar de paz Hay mucha violencia en el Perú Basta de niños muertos con balas perdidas Basta de tanta sangre en las calles De tanto dolor Y todo eso puede cambiar con un día de la paz Que nos lleva a sensibilizar y a concivilizar A todos los peruanos y peruanas Que podemos cambiar Gracias por sus aplausos Por su cariño Por sus guantes blancos Por sus saludos Por todo su cariño Gracias a todos De verdad Y aquí voy a decirles algo Sinceramente Al hacer este gesto por la paz Al dar a ustedes este paso Por querer cambiar Le han dado un mensaje al país Muy hermoso Muy directo Y muy sincero Ustedes hoy día Esta mañana Al desfilar Por este girón de la unión Que es el girón ahora de la paz Le han dicho al país Que ya no son internos Que son libres por la paz Que son libres Por todo lo que ha hecho esta mañana Han dado su libertad En el corazón del pueblo En el corazón de la gente Quiero que sepan eso Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Una baña nota Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Como Héctor en mi vida Una baña nota Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Como Héctor en mi vida Batería Batería Me imagino que todos Vamos a estar este 15 de septiembre Por el día de la paz ¿Ya no? En la plaza Oye En la plaza de armas A las 6 en punto Todos con un pulito blanco Y escuchar Claro que sí 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¿Qué pasa? Tanto escándalo Tanto grito Me quiere la paz Hasta afuera se escucha ¿Qué pasa acá? No me dije El día de la paz Este 15 de septiembre Con tu pulón blanco La plaza de la tarde En la plaza de la tarde Yo llame de lente hija Aquí está mi ping El día de la paz El 15 de septiembre Todos el próximo domingo En la plaza de armas de Lima A las 6 de la tarde Por el día de la paz En la plaza de la tarde Viva la paz Viva la paz Bueno hablando de eso El día de la paz Yo me pregunto ¿Por qué esta carpeta Está vacía? Por Dios Lo mismo de siempre Miren que estamos Si viene el día de la paz No me preocupes ¿Qué pasa? Que el capitán Maricero Todavía no ha llegado No hay hoy Ni por el día de la paz Que es el próximo domingo Llega el capitán Maricero Temprano ¿Por dónde diablos Se hará metido? Por Dios ¡Qué día tarde! ¡Ah! Electricidad Cuando tú me miras Algo sobre manja Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras ¿Te gusta la electricidad? No te estoy Ay, te va todo el mandaro Ya, se acabó ¡Ay, qué bello! ¡Se quedó con la tempurera! ¡Ay, profesor, tenéis que lo que están ustedes! ¡Cabe estupideces! ¡Somos los más superiores! ¡Ay, el mundo en mis pies! ¡Ay, qué romántica ha venido hoy día! ¡No, si usted estuvo peor, pero oiga! ¡Estas son puras de llegar a clase! ¿Qué le pasa al Capitán Maricero? ¡Saben que si es el día de la paz, pero oiga! ¡Nada justifica su tardanza, sí o no! ¡Ah, de armada! ¡Azañá a un cabro! ¿Por qué? ¿Por qué llegó tan tarde a usted? ¡Por favor! ¡Me está atorando, me está atorando! ¡Vengo una muñequeada bailable! ¡Una muñequeada bailable! ¿Cómo es eso de muñequeada bailable? ¡Cuéntete, nosotros nos jalábamos! ¡Lo doblábamos! ¡Lo mordíamos! ¡El muñeco! ¡Sí, fue el ganibalismo! ¿Y esta muñequeada bailable fue profundo de alguna actividad? ¡Sí, sí, quiero ver mis nalgas bien duritas, así como los cachetes de Kiko! ¡Los cachetes de Kiko! Aunque más parece la... ¿De qué? La papá de un jamón, la toma para ir, ¿eh? Yo creo que se estaba entusiasmando. Y dígame, ¿lo ayudó alguien en esta actividad? ¿Te la muñequeada bailable? El lógico, mi socio y pareja, el negro David Copperfield. ¿Negro David Copperfield? Sí. ¿Y cuál es el negro David Copperfield? El que te saca el viejo del huico. ¡No me siento! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah, quieta, que nomás soy el gato intelectual! ¿Y por qué es el gato intelectual? ¿Y por qué es el gato intelectual? Porque paras pensando en la rata. Lo de contigo, no pienso. Muy bien, pasemos lista, pasemos lista. Muy bien, seguimos. Ahí va. Melcocha Sapo, ¿está presente? Presente. Melcocha Sapo. ¿Por qué me dice Sapo? Porque solo come con la lengua. Seguimos. ¡Ay, gracioso! ¡Ay, gracioso! ¡Seguimos los dos de vista! ¡Ay, pero por favor! ¡Seguimos! ¡Para el profesor no puede chocar! ¡No puede ser! Capitán Maricelio Computadora. ¡Ay, yo te lo entusiasmo! ¿Pero por qué computadora? ¡Jorge, para qué funciones necesitas que te enchufen al ratón! ¡Ay, no! ¡Seguimos! ¡Ay, no, por favor! ¡Delly Calamina! ¡Ah! ¡Bien! Presente, mi querido profesor. ¡Delly Calamina! ¿Por qué Calamina? Si no te clavan bien, te vas volando. ¡Ay! ¡Seguimos! ¡Chatín Gusano de Seda! Presente, profesor, ¿pero por qué Gusano de Seda? ¡Te falta poco, José Mariposa! ¡Seguimos! ¡Giovanna Cosaco! ¡Giovanna Cosaco! Seguro porque bailo como rusa. ¡Moscú, Moscú, Moscú! ¡Oh, saco! Porque tiene Conan, de Sansón y de Comando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el Día de la Paz! ¡Pase un domingo! ¡Por favor! ¡Destruida! ¡Seguimos! ¡Froces! ¡A ver! ¡Seguimos! ¡Seguimos, silencio! ¡Espucha a Jim! ¡Está bien! ¡Seguimos! ¡Espucha a Jim! ¡Día de la Paz! ¡Jim Abeja Obrera! ¡Jim Abeja Obrera! ¿Por qué me dice Abeja Obrera? Porque solamente sale para chupar. ¡Nada más! ¡Profe, profe! ¡Profe, disculpe que me interrumpa! ¿Saben cómo le dicen a Jim? ¿Cómo dicen a Jim? ¡Le dicen Foco de Chongo! ¿Por qué dicen a Jim Foco de Chongo? ¡Porque paran prendidos todo el día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, ¿qué es esto, compañero? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena, buena, buena, buenísimo! ¡Estás loco, ya! ¡Seguimos con la lista! ¡Ya! ¡Ya, silencio! ¡Ay! ¡Selma Ultra 7! ¡Uuuh! ¡Uy, Selma Ultra 7! ¡No me llevo, profe! ¡Yo soy Selma, pero ¿qué me dice Ultra 7? ¡Porque te revuelgas con puro monstruo! ¡Pagando, pagando! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sanguil! ¡Seguimos la última! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! 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 ¡La engreída! ¡Cindy, torta de cumpleaños! ¡Oye! ¡Eso puede! ¡Presente, profesor! ¡Muy bien, presente! ¡Pero la verdad no entiendo por qué me pone torta de cumpleaños! ¡Aaah! ¡Porque si no te mueren, te pasan el dedo! ¡Listo! ¡A la torta! ¡Ay! ¡Batería, no! ¡Oh, no, no! ¡Qué, normal, normal! ¡Las torta son dulces! ¡Vamos ahora con las preguntas! ¡Esta es la escuelita de Carte del Humor! Bueno, hablemos de fútbol! ¡Vamos! ¡El país está viviendo una fiebre de fútbol! ¡Vaya, cariño! ¡Pero, peru! ¡Pero, peru! ¡Fueron los ingleses! ¡Los ingleses! ¡Claro, profe! ¡El templo de fútbol, el estado de Wembley! ¿Usted sabe, profesor, por qué los patos no juegan fútbol? ¡Ahí está! ¡No, dígame, por qué los patos no juegan fútbol! ¿Por qué? ¡Porque quedan empatados! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Profe! Profe, profe, hablando de animales ¡Animales! Lo escucho ¿Usted sabe en qué se parece un elefante a una hormiga? ¿Un elefante a una hormiga? No sé en qué se parecen En que los dos empiezan con H ¿Qué? Oye, aguanta, aguanta, aguanta ¿Y elefante dónde lleva el H? Es que el elefante se llama Hugo, pede, pede, pede ¡Chiletón! ¡No, no, no, no! ¡Y te dieron con la delitreína, Paul! ¡El puño, Paul! ¡El puño, Paul! Muy bien Seguimos, seguimos con las preguntas Ciencias agrarias, botánica ¿Algo que tienen que aportar? Yo, 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 yo ¿Usted? Hablando de botánica A ver... ¿Usted sabe qué dijo un popcorn ¡Churras! A otro popcorn en una olla Allí hay aceite hirviendo? A ver, a ver, ¿qué dijo un popcorn a otro popcorn En una olla En el fondo de la olla Con aceite hirviendo, caliente, ¿qué le dijo? ¡Salta, salta que nos quemamos el popo! ¡Fres! 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 Señora, Marmosel, señorita, caballero, también tenemos Cusimua, y también tenemos Cusimua, yo tengo Cusimua, yo tengo Cusimua, cuando me voy por allá para poder tenerlo en cuenta. ¿Alguna palabra en francés? ¿Alguna de ustedes? Bonjour, monsieur. Bonjour, que usted sabe la batería, ¿cómo se dice? ¿Tú ves cien hijos? ¿Tú ves cien hijos en francés? ¿En francés? ¿Cómo se dice en francés? ¿Tú ves cien hijos? ¡Paris cien! ¡Ah! ¡Cómete tú, oye! ¡Oye, en francés! ¡Oye, oye! ¡Oye, es una... ¡Oye, es una... ¡Oye, es una... ¡Mareconé! Señorita Cindy, déjenme decirle que la noto un poco preocupada, pálida, desganada. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa a Cindy? Sí, profe, lo que pasa es que estoy embarazada. ¡Oh! Pero, pero, no, no, porque no veo la preocupación, ¿no? Un hijo es una bendición del señor, ¿qué es? Nada más, a promocito, porque ya tiene que ir a acompañar a su hijita Pia, que está embarazada, díganme. Oye, ¿y qué nombre le va a poner a su bebé? A ver. A ver, le voy a poner un nombre francés. ¡Oh! ¡Oh, francés! ¡Ah, sí, francés! ¿Le va a poner, este, Pierre? ¡No! ¿Y Jacques? ¡Tampoco! ¿Mittagán? ¡No me gusta! ¡Eh, Saint-José! ¡No! ¿El Churac? ¡La verdad, que ninguno de las... Este, D'Artagnan? ¡No, no me parece! ¡Ninguna de las opciones que usted me está dando me gusta! ¿Otro nombre francés? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Le voy a poner omelette. ¿Qué? ¿Qué? A ver, míjeme, ¿por qué su hijo le va a poner como nombre francés omelette? ¿Por qué omelette? ¡Ay, tan bello suelo, profesor! Lo que pasa es que hay varios huevos involucrados. ¡Cuidado, cuidado! ¡Estamos en la pared! ¡Ay, profesor! ¡Ay, Dios mío, ese huevo es una tortilla! ¡Esta era mi preocupación! ¡A mí ni me mire! ¡Oiga! ¡Señor Lin! Señor Lin, por favor, ¿por qué está usted mirando hacia arriba? ¿Qué pasa? ¿Tengo algún problema? Profesor, lo que pasa es que mi papá está en el cielo. ¡Cuánto lo sienta! ¿No sabía que su padre había muerto? No, profesor, no se preocupe. Mi papá está en el cielo porque es piloto de avión. ¿Dónde está tu papá? Acá, ahí arriba. Muy bien. Seguimos. Seguimos en las manzanas. ¡Ay, ay, ay! Seguimos, muy bien. Este... A ver... A ver, veamos con el fuerte de la señorita Delis. ¡Pregunta capciosa! ¡Ay, profe! ¡Ay, qué lindo! A ver, me gusta, profe. Tengo una buena, buenísima, profe. También me gusta. ¡Prepárese! A ver... Ahí viene, apúntate esta. Atención. Profe, ¿usted sabe? ¡A vueltita! ¡Ah, vueltita! ¡Ah, vueltita! ¡Ah, vueltita de la paz, profe! ¡La paz, claro! Profe, ¿usted sabe por qué los siameses se mudaron a Londres? Muy importante. No, dígame, ¿por qué los siameses se mudaron a Londres? ¿Por qué? Para que el siamés del lado derecho pueda manejar... ¡Ah! ¡No, no, no! Ese chica es para pensar, pues, ¿no? ¡No, sí! Si alguien le hago derrame... Lo que pasa es que en Londres, en Europa, el timón va al lado derecho. Al lado derecho, lógico. Y entonces, mejor siéntate. ¡Promesor! Yo, 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 yo... Yo tengo otra pregunta capciosa. ¡Capsiosa! Totalmente capciosa. Te escucho, belleza. Ahí está, otro 7, abra. ¡Promesor, dígame! ¡Vuelta! ¿Qué pasa cuando un elefante salta sobre una pata? No, no, ¿qué pasa cuando un elefante salta sobre una pata? ¿Qué pasa? ¡El pato se queda viudo! ¡El corto de la cabeza! ¡Mi cuello, mi cuello! Eso es un corto de cabeza. ¡Mi cuello! Muy bien. Vamos con... No es lo mismo. Vamos con... No es lo mismo, por favor, atentos. Por ejemplo, no es lo mismo un intelectual de mente clara... que clara el intelectual de mente. ¡Oh, claro! A ver, ¿quién más? No es lo mismo un miembro de la corte o que te corten el miembro... ¡No es lo mismo, por favor! Digamos, ¿cómo es lo mismo? A ver, ¿ustedes tienen lo mismo? Claro. A ver. No es lo mismo pelotas rosas... Ya. ...que rózame las pelotas. ¡Ah! ¿Te gusta el nabo? ¡Mañoncito! ¡Májame! ¡Sí, vete! ¡Mañoncito! A ver, ¿ustedes tienen lo mismo? Sí, sí, sí. A ver, vaya. No es lo mismo encontrarse un bainero comandante... ...que encontrarse un malicón andante. No es lo mismo, joganita. A ver. No es lo mismo... ...que un negro llegue primero a la meta... ...que te lo meta primero el negro que llega. No, 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 no. ¿Qué es esto? No es lo mismo un acertijo rápido... ...que rápido hacerte un hijo. No es lo mismo los nabos sudamericanos a que los americanos les sube el nabo Pongan atención, no es lo mismo la cómoda de tu hermano que acomodame tu hermana Como muy bien decía Newton, construimos muchos muros, pero pocos puentes Que la paz sea el puente que se construya entre la sociedad y los centros penitenciarios Como les dije en la vez anterior, las cosas se reciclan, pero las personas se renuevan, se convierten Estuve más que emocionado por esta hermosa demostración, este bello gesto que he tenido Y por eso hoy día yo no le digo ni internas, ni nada, le digo hermanas, hermanas, esta mañana Gracias por esta hermosa demostración de la paz, que Dios la bendiga y yo sé que el Señor está con ustedes Porque Jesús vino a este mundo, ¿a qué? No a buscar justos, sino pecadores, arrepentimiento Y eso es lo que yo valoro más ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la chica de Santa Mónica! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! Gracias a todos, muchas gracias, muy buenos días ¡Que viva la chica de Santa Mónica! Y un último fuerte aplauso por la paz Queremos un país sin violencia Desde muy pequeñita Que nadie nos maltrate Que nadie mate a nuestros papitos por robarles Queremos vivir en paz Ya es tiempo de escucharlos Los niños queremos crecer en paz Respeta nuestra inocencia Lo que ustedes hagan por nosotros hoy Nos servirá cuando seamos grandes Siempre vendrán Los niños amamos la paz Siempre vendrán Siempre vendrán Tiempos mejores Un saludo a Carlos Álvarez Y su equipo Por promover en nuestro país La instauración El día de la paz Esa paz que en ocasiones Se afecta por la violencia familiar Que afectan miles de familias En nuestro país Esa paz que se afecta Por la mala acción De la delincuencia Y que se afecta también Por la corrupción Por ello Quiero invitar a todos los televidentes A participar En esa jornada cívica Que convoca a Carlos Álvarez Para el domingo 15 de septiembre Ahí nos vemos Profesor Profesor Uy usted Entonces Yo podría decir Que no es lo mismo Subir al pináculo De una montaña Que subir a la montaña Con un pino en el culo No, no, no No, no, no No, no, no Es el pito Es el pito Es el pito Es el pito No, no Esto sale sin pito Qué vulgar Se me vino abajo Alguien Alguien Ay, Dios Pero cómo ha hecho esto Que hace una montaña Con un pino Digo yo Dios santo Habrá bailado el tronco Una obra en tres actos Yo, 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 yo Póngase de pie También me doy una vueltacita Así que Un obra en tres actos Muy bien Primer acto Primer acto Un león intenta atacar a un mono Pero a la final Los dos se van de la mano Juntitos Segundo acto El mismo león Intenta atacar A un hipopótamo Ya A la final Los dos se van de la mano Juntitos Exacto Y último Con tercer acto El mismo león Intenta atacar A un elefante Y a la final Los dos se van juntitos De la mano ¿Cómo se llama la obra? No, ¿cómo se llama la obra? El gay león Caribe, pirata, gay Caribe, pirata, gay Pirata, gay, pru Pirata, el caribe Pirata, gay, pru Por ahí va Muy bien Bueno, ¿alguien tiene una anécdota o algo que aportar en el curso de religión? Yo, profe Yo, profe ¿Usted sabe quiénes fueron los primeros habitantes de la tierra? Fácil, pues, hijo Fueron Adán y Eva No, no, profe Fueron Gómez y Pérez No, pero no, si usted es tarco Fueron Adán y Eva Y no tenían apellidos No, profe Gómez y Pérez ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios Cuando él estaba en el paraíso Antes del pecado original Le dijo a Eva Si Gómez de ese fruto Perecerás Y todo por ahí Y yo por qué Seguimos Profesora Hablando de religión ¿Usted sabe cuál es la bebida gasificada más antigua? La gasiosa más antigua del mundo ¿No? ¿Cuál es? La cruz, pues ¿Y por qué la cruz? Porque el señor le dijo a Pedro Toma tu cruz Y señor ¡Qué barbaridad! Muy bien A ver, una carrunda capciosa Yo, profe Yo digo Tengo otra para reivindicarme, profesor Para reivindicarme ¿Usted sabe en qué se parece una casa ardiendo a una casa deshabitada? ¿En qué se parece una casa ardiendo a una casa deshabitada? Dígame, ¿en qué? En que en la casa ardiendo salen llamas ¿Y en la casa deshabitada? Llamas Y no sale nadie ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Profe, profe! ¿Usted sabe cómo le dicen a Melcocha? ¡No! ¿Cómo le dicen? ¡Hola! ¡Hola! A Melcocha le dicen Guater Abandonado ¡No! ¿Qué dicen Guater Abandonado? ¿Por qué se tiene ponerme un voto? ¡Ay, pero qué bonita! Bueno Hace tiempo que vengo, Noelia Me imagino que se está buscando otra chamba porque aquí usted ya desaprobó Usted está cero ¡Lárgate basura! Un ratito ¿Por qué se ríe usted? ¡Es Aguarán! ¡No me haga reír! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está burlando de mí? Ya tengo otro trabajo ¿Yo otro trabajo? ¡Oh, por fin! A ver, explíqueme qué trabajo usted hace para darle vuelta al programa Soy coordinador y supervisor oficial del Movimiento Nocturno Satellital ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¿Me lo repito otra vez, por favor? Claro que sí, profesor Soy coordinador y supervisor oficial del Movimiento Nocturno Satellital ¿Qué cosa es eso? Soy guachimán ¡Qué barbaridad! Pasa a perder el tiempo, Dios santo Ya lo veía tranquilo Guachimán, Dios mío Muy bien ¿Alguna pregunta capciosa? A ver usted Matanía, ¿Usted sabe en qué se parece una radio antigua a una mujer? ¿En qué se parece una radio antigua a una mujer? No, digamos usted Es que en una radio antigua la enchufas, se calienta y habla Muy bien Bueno Y la mujer, pregúntame, Pepe, para decirte Y la mujer Matanía, y la mujer ¿Y la mujer? ¿Y la mujer? Y la mujer Primero Habla Después se calienta Y después Se la enchufa ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! El USB, pero bien hecho Me gustó, me gustó Enchuca, a mí no me gustó Profe, profe, profe Dígame, señorita Profe La competente ¿Usted sabe cómo le dicen a Melcochita? ¡Vamos! ¿Cómo le dicen a Melcochita? A Melcochita le dicen Circo triste ¿Y por qué a Melcocha le dicen circo triste? Porque al payosito ya no le funciona ¡No! Yo creo que ya Ya, ya, ya Ya, ya Vámona Ni nada, ni nada Va, ya Y me entiende Tú sabes cómo le dicen A Cindy ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? ¡Mono manco! ¿Por qué? ¡Mono manco a Cindy! ¿Por qué mono manco? Porque todo lo consigue con la cola Oiga, qué malo, qué es esto, por favor Entonces pon su culpa De castigo A la pizarra Profesor, siempre es mi culpa De verdad A la pizarra Siéntete ¡Que injusto es usted, profesor! ¡Mono manco! ¡Sientate! Venga, ¿por qué es esto? ¡Este está bombardeada! ¿Qué pasa? ¡Profesor! ¡Ay, profesor! Que injusto Todo lo que provoca acá, mi querida Escoba Vieja ¿Sí? ¿Y por qué me dice Escoba Vieja? Porque ni la paja te sirve hoy Ya no te digo nada, porque si no sería mariconada y pico nariz. Silencio. Atención. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Las cosas que uno aprende. Muy bien, señora Cindy, es que ustedes latizaron la palabra hostal. Hostal. Ahí está. Ahí la agarrate. Ahora. No, 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 está bien. Es fácil. Hostal, por favor. Fácil. Nunca conocí un hostal. Estoy muy profundo. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo no sé cómo se escribe la palabra hostal. Ahora, ahora, ahora. Pero, señorita, hostal, 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 se escribe como suena. Cuando nunca aprendí a la luz, tal, como suena y se acabó. Es que no sé si hostal se escribe con Z o con S, profesor. Señorita, es como suena y se acabó, hostal. ¿Cómo suena? Como suena, así como suena. Nada más. Hola, profesora. Hola, profesora. Póngala, por favor. Mira, profesora, donde se dan tu pulita. A ver, vamos, vamos. Como suena. ¿Cómo sabes tú? A ver si con esto aprueba. Hostal. ¿Cómo suena? A ver. Ya, trope. A ver, siga, lupo. Oiga, pero ¿qué ha puesto usted en la pizarra? Dios mío. ¿Qué le quedó? ¿Qué es esto? ¿Cómo se te puede superpensar? Usted me está diciendo que la palabra estar se escribe como suena. ¿Y ahí? Y yo, cuando voy a ανistar, escucho a las mujeres gritando, ¡ah! ¡Ay! ¡Sí! 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 Preguntas Difíciles Preguntas Difíciles Primera Pregunta Dígame ¿La tumba del señor El Cipán de Chiclayo es solamente comparable a? La tumba de Tottenham en equipo ¿El peso promedio de un iceberg? 20 millones de toneladas ¿Quién construyó el Taj Mahal? El emperador musulmán Chaja Según la NASA, ¿cuál es la edad del universo? ¡Lo sabe, lo sabe! ¡13.700 millones de años! Dígame, ¿qué alimento salvó a Europa de la hambruna durante la guerra de los 30 años? No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes La papa, la papa Que fue cultivada por primera vez en la frontera del Perú Y Bolivia hace más de 7.000 años Además, en octubre de 1975 Fue la papa, el primer vegetal que fue cultivado por la NASA en el espacio ¡Uy! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes demasiado! ¡No lo aguantas! ¡Con esto te reviento! ¡Con esto te desapruebo! ¡Ni pagando, maldita! ¡Escucha! ¡Me corre el diente! ¡Escuchame! ¡La unidad de medida de tiempo! ¡La unidad de medida de tiempo más pequeña que existe a la fecha Es el llamado Yocto Segundo ¿A cuánto equivale en tiempo el Yocto Segundo? ¡El Yocto Segundo equivale a una septo millonésima de un segundo! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Esta mujer es un súper genio! ¡Dios mío! ¡Qué malva! ¡Eh! ¡нюfas grazas! ¡Lle peguen! ¡Olga!, ¿Por que le peguo? le peguo mucho, sale demascado me van a reventar el hígado ¿laja? es una cosa super fanciente ya ¿ Asi? claro, con que usted padece de los órganos eh acuáticos allí tienen humedad en el esopaco y en el estómago ah ha habia, me le voy a contar una monita ahi Había un señor que va a un barrio chino buscando un urólogo. Urólogo. Urólogo, urólogo. Esta era la mujer del urólogo, uróloga. Hay que barajarse en algo. Ya, ya, esto sí. Urólogo. Y le dije al urólogo, este doctor le dijo, ¿sabes que cada vez que hago el amor con mi mujer, el timbal derecho, una luz roja se prende y se paga el... El timbal derecho rojo, rojo en la luz. ¿Qué? Usted me está vacilando. Luego, doctor, hago el amor y el timbal derecho, toc, toc, una luz roja, toc, toc. A ver, tráeme a su mujer. Sí, lo decepcionado, usted me va a vacilar a mí. Tráeme a su mujer. A ver, haga el amor aquí para... Hace el amor y de verdad el timbal derecho, toc, toc, toc. Oiga, dígame, ¿cuántos años tiene usted? 65, doctor. ¡Oh, ya le está prendiendo la reserva, perra! Silencio, silencio. ¿Algún anécdota, algo que aportar al final de la clase, por favor? ¡Yo! Yo, profesor, tengo que compartirlo. Escucho. La mujer. Profesor, quiero contar una terrible experiencia. ¿Una experiencia? De mi vida verdadera. ¿Terrible? Sí, sí, sí. ¿Se vio frente al espejo? ¿Qué fue? No, profesor. La teta afuera, ¿qué pasó? ¡Ja, ja! No, profesor. ¿Qué? Que me puse mal, me fue al hospital y me operaron de la pérdica. La operaron de la pérdica. ¿Y qué pasó? La tragedia fue que el doctor cosó, abrió, cerró, cosió y me dejó la esponja adentro. ¡Qué irresponsabilidad del médico! Dejarle luego la operación adentro, la esponja. Con esa esponja adentro, le debe doler mucho. ¡No! Pero me da unas ganas de chupar. ¡Aló! ¿Esto sabes qué es? ¡Esto es muerte! ¡Ahora es la pérdica! ¡Cuárdenmela! ¡Cuárdenla! ¡Ahora va a ser lo que hay! ¡Ajá la mano! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Estamos listos! ¡Ya, ya, vamos! ¡Con un helicóptero! ¡Uy, a la profe! ¡A la toque! ¡Te cuento cómo es la canción! ¡Vos siempre llamando la atención! ¡Te cuento cómo es la canción! 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 ¡Pero baila bien tú! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Día D! No somos nosotros, no somos nosotros, ni menos yo, la llamada a analizar lo que ocurrió el día viernes. Yo lo que tengo en la memoria y en la retina es el llanto desconsolado de la foca.